Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al unboxing del nuevo iPad Pro 2021, el iPad Pro que estrena procesador, bueno no es que lo estrene, ya existía este procesador, pero que por primera vez un iPad monta el M1 de Apple y no solo eso sino que tenemos nueva tecnología en la pantalla, lo vamos a estar viendo pero me parece uno de los puntos diferenciales, así que hoy vamos con el unboxing del M1 y vamos ya que estamos, pues vamos a hacer el unboxing también del teclado, ya que como te soplaron una pasta pues vamos a sacar de la caja. Venga pues arrancamos y comenzamos con el unboxing de este iPad Pro, un iPad Pro que tiene que ser muy importante para Apple y tiene que ser muy importante por lo que os decimos, la primera vez que monta un M1, esto debería suponer una revolución, a medio plazo veremos hasta qué punto, pero debería suponer una revolución porque el cambio de arquitectura, el cambio de procesador debe mejorar el rendimiento, debe mejorar la autonomía y sobre todo debe hacerlo compatible con aplicaciones de macOS o eso es lo que muchos esperamos. Y además la nueva tecnología de pantalla, así que me voy a permitir el lujo de empezar ya quitando el plastiquito, ya sabéis que aquí pocos unboxings se han hecho bien, este es de los que he aguantado la tentación de sacar el iPad de la caja antes de tiempo, pero lo he hecho por vosotros, que lo sepáis. Bueno, aquí tenéis la caja, una caja muy grande, pero es una caja muy grande porque estamos delante del iPad de 12.9 pulgadas, son 13 pulgadas de iPad y evidentemente la caja es enorme. ¿Y por qué hemos comprado el de 13? Pues bueno, por varios motivos, pero uno de los motivos principales es porque es el único que monta esta tecnología de pantalla. El iPad Pro, más pequeñito, no tiene esta nueva tecnología, con lo cual creíamos que lo realmente interesante es probarla, ¿no? Como estáis viendo, 12.9 pulgadas, estamos en la versión de 512 gigas de almacenamiento, en el color, ya no sé qué color, es el Space Gray, ¿lo pone ahí? ¿Pone Space Gray o no? Yo creo que es el Space Gray. Bueno, ahora lo vamos a ver, no pongáis nerviosos, no pongáis nerviosos. El resto de la caja no tiene secreto, esto es muy al estilo Apple y bueno, pues nada más abrirlo, como estáis viendo, ya nos encontramos, como os decía, la caja es grande, pero es lógico que sea grande porque el iPad ocupa el 100% del tamaño de la caja, como veis, es un iPad enorme, muy grande. Vamos a quitarle el plastiquito para empezar a ver algunos de los detalles del diseño, que dicho sea de paso, no hay grandes novedades locas en el diseño. Como veis, efectivamente es Space Gray, como veis nos encontramos con este acabado metálico de buena calidad, es un producto que nada más cogerlo con la mano, tienes una sensación de calidad espectacular y como veis, desde hace ya algunas generaciones este iPad Pro cuenta con estos cantos ya totalmente planos que yo creo que le quedan realmente bien. Cuenta obviamente con el USB tipo C en la parte inferior, con los cuatro altavoces. Bueno, en este sentido no hay mucha novedad, tenemos Face ID también en este dispositivo, con lo cual vamos a poder utilizarlo. Y en la parte trasera quedaos sobre todo con el apartado de la cámara, este módulo de cámara en una esquinita que nos da diferentes opciones. Luego os comento un poquito sobre los dos sensores de cámara que encontramos en este iPad Pro. Y vamos a verlo un poco por delante, os lo voy a enseñar así en la configuración, porque como estáis viendo, la pantalla, que es uno de los protagonistas sin lugar a dudas de este dispositivo, ocupa gran parte del frontal, pero se deja unos pequeños márgenes y yo creo que es normal y lógico que los deje porque necesitas un poquito de espacio para poder poner las manos y poder sujetar el iPad. Muy buen feeling, muy buena sensación en mano, la verdad que el dispositivo desde el minuto uno tienes la sensación de estar delante de un producto muy, 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 muy premium. Y dicho eso, voy a terminar el unboxing de la caja, que no lo había terminado y creo que es importante. Y vamos a ver cómo nos encontramos aquí, bueno, pues con los diferentes manuales y demás. El manual del iPad Pro, bueno, iPad Pro en diferentes idiomas, esto es lo mismo, esto es lo mismo en diferentes idiomas, ¿para qué hay tanto papel? Esto con un código QR, se solucionaba antes. Estos son ganas de cortar árboles, Apple, luego vais de que, luego no ponéis el cargador por el medio ambiente y aquí talando árboles, pudiendo poner un código QR. Bueno, en fin, encontramos obviamente el cargador en el iPad Pro, obviamente sí que lo incluye un cargador que como estáis viendo, nos encontramos de USB tipo C a USB tipo C, ¿eh? Ya sabéis, insisto, que el iPad Pro desde hace ya unas generaciones ya ha dejado de lado el Lightning para incluir el tipo C, pero es que el cargador también en su entrada es un USB tipo C, con lo cual vamos a tener que utilizar este cable de tipo C a tipo C. No hay más aquí, la verdad que esto es todo, el unboxing es bastante sencillo. Lo que sí os quiero recordar algunos aspectos clave, aparte del M1, yo lo que más quiero resaltar es la pantalla y es lo que más voy a probar de cara al análisis. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una tecnología por primera vez mini LED, una tecnología que nos permite también tener una tasa de refresco de 120 Hz con un 1600 nits de brillo máximo, el pico son 1600 nits, algo que no encontramos en prácticamente ningún dispositivo, compatible con HDR10, con Dolby Vision, 12.9 pulgadas, la pantalla sin lugar a dudas va a ser uno de los elementos diferenciales de este iPad y ya lo probaré la semana que viene, dentro de 6, 7, 8 días vais a tener una review cuando ya lo hayamos podido probar en más profundidad para ver un poquito las diferencias. Pero como veis, este es un unboxing, caja sencilla, con lo básico, o sea, básicamente el cargador, que es lo que menos importa, y viendo que ya el diseño es continuista, pero sí que es verdad que da una muy buena sensación en mano este iPad tan grande, recordemos que son prácticamente 13 pulgadas. Y ya que estamos, hemos comprado también, porque me parece que es un accesorio, para mí es fundamental, no entiendo un iPad Pro sin el Magic Keyboard, es un producto carísimo, pero creo que es un producto fundamental para entender el iPad, porque es una funda, teclado, pero de una calidad y que encaja a la perfección, es como el producto perfecto para este iPad, y ya que estoy voy a hacer el unboxing, porque teníamos un Magic Keyboard, pero de otras dimensiones, con lo cual no nos vale para este iPad, así que hemos tenido que pasar por caja. Vamos a verlo un poquito, porque veréis también que el unboxing es muy sencillito, nos encontramos con el dispositivo, y ya no tenemos absolutamente nada más, aquí el unboxing no tiene vuelta de hoja. Quitamos el plastiquito, y estamos viendo ya el buen acabado y el buen hacer. Hay que reconocer que este producto es muy caro, pero está muy bien hecho, o sea, de eso no hay ninguna duda, que está muy, muy bien hecho. Como veis, nos encontramos aquí con esta parte, donde ya encontramos los manuales del dispositivo, pero la sensación, el feedback que te devuelven, tanto el trackpad, recordemos que ahora en iPadOS podemos mover el cursor, como lo haríamos en un ordenador, el teclado se siente de mucha calidad, incluso veis los diferentes acabados, y ya que estoy lo voy a poner para que veáis cómo quedaría esto básicamente. Vendría tal que así, entonces así lo tenemos cerrado, de acuerdo, que es como nos lo vamos a llevar por ahí, pero cuando lo abrimos, pues tenemos la posibilidad incluso de inclinarlo, como veis, tiene bastante posibilidad de inclinación para ponerlo a nuestro gusto, y nos encontramos prácticamente con una experiencia de escritorio y de ordenador. Claro, aquí el tema es, ya tenemos procesador M1, tenemos una forma de trabajar muy cómoda, tenemos una pantalla grande de muchísima calidad, para mí el punto que cambiará todo será el momento que podamos correr todas las aplicaciones de macOS en iPadOS, cuando podamos ejecutar, por ejemplo, un Final Cut. En la presentación del iPad ya nos hicieron mucho hincapié de que hay muchas aplicaciones que van a ser compatibles, salió gente de Adobe, salió gente de muchas compañías que hacen software para el iPad, así que lo han trabajado, pero queda camino todavía por recorrer. La semana que viene os cuento qué puedo y qué no puedo hacer con este iPad Pro y cuáles son las diferencias con la generación anterior. Así que nada, señores, hasta aquí este unboxing, os estoy leyendo en los comentarios y nos vemos mañana con más y la semana que viene con la review del iPad Pro. ¡Chao!